El momento literario más importante del año. Abrió sus puertas, como todos los años, en la rural de Palermo, la Feria Internacional del Libro, que permanecerá abierta hasta el 15 de mayo. Así que, en este punto cultural de hoy, tenemos una entrevista de lujo. Está en línea Claudio Mazzon Castiñeira, que está próximo a presentar historias educativas. Pero les cuento, miren. Claudio nació en Bahía Blanca, escoterraño. Vivió hasta hace unos días, dice su biografía, en Villa Alarcadia, Sierra de la Ventana. Se los recomiendo. Y ahora está en Tandil. Es educador, profesor de filosofía y ciencias de la educación, licenciado en psicopedagogía, especializado en gestión e inclusión escolar, neuropsicopedagogía y educación de vínculos. Docentes en escuelas públicas de gestión estatal y privada. Fue secretario adjunto gremial. Realizó asesoramientos técnicos e investigaciones en organismos provinciales, nacionales e internacionales. Responsable de la propuesta Aeropuerto de Familia y tiene un micro radial tiempo educativo. Según él, la tarea más importante de su vida son los años de autoeducación y coaprendizaje. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Hola, Guillermina. La verdad que recontento de estar en tu programa, en tu espacio. Sabés el aprecio histórico que te tengo. Hay una relación desde que éramos jóvenes. Hace poco, va. Hace muy poquito. Hace poco. Compartimos escuela primaria para situar a los oyentes. Porque decís, bueno, éramos jóvenes y, bueno, viste, por ahí la gente imagina lo que no tiene que imaginar. No, bueno. Y compartimos una hermosa ciudad como Bahía Blanca. Y, bueno, como contaste, hasta hace poco estuve viviendo en Villa Arcadia y hace unos meses en Tandil porque dentro de unos días van a ser Avelina, que va a ser nuestra primera nieta. Bien. Y entonces nos vinimos para acá para acompañar más de cerca este proceso. Y te agradezco mucho la posibilidad de compartir con vos, con tu compañero y con toda la audiencia de Tuprograma.g la posibilidad de proponer la lectura, de proponer la visita a la Feria del Libro, que es una de las cinco más grandes del mundo y la verdad que en mi caso sorprendido porque es mi primer libro y parece que está gustando y entonces nos plantearon presentarlo por primera vez el 8 de mayo a las 17 horas en la sala Vioy Casares de la Feria del Libro. Y la verdad que me alegró mucho tu alegría y me alegra mucho la posibilidad de compartir esto a través tuyo. ¿De qué se trata esta obra que presentas, Claudio? A ver, sin idea, sin intención de spoilear, pero bueno, vendelo para que la gente se acerque a la sala Vioy Casares. Mirá, al contrario, yo le pedí a la editorial, porque uno, como vos lo sabés, a uno no lo conocen como escritor, y entonces yo le pedí a la editorial hoy que ponga un cartel en el stand que diga, si lees un cuento, seguro te lo llevas. Son 21 relatos, 23 en realidad, porque te voy a contar una novedad, pero son 21 relatos míos y dos de una querida amiga de Sierra de la Ventana que se llama Norma Fernández. Es decir, 23 relatos verídicos, 23 historias reales. Yo comento en la presentación que mi vida ha sido muy generosa en un montón de situaciones. Comienza con una primera historia donde hay un joven adolescente que es el hijo de Omar Rupp. Omar Rupp es uno de los pocos civiles muertos, pescador, en la Guerra de Malvinas, que se va a conmemorar un nuevo aniversario de su muerte el 9 de mayo, mirá, un día después de la presentación del libro. Y Darío nació el 9 de abril, es decir, que no pudo conocer a su papá. Y bueno, lo que significó, por eso se llama Esquirlas de la Guerra, lo que significó que no solamente hubo personas que quedaron con daño por estar vinculados al conflicto bélico, sino, como dice el título, hubo otras personas que también tuvieron que salir a flote, ¿no? Salir a flote, tratar de ver cómo hacer para hacer que su vida salga adelante en un contexto muy difícil. Y así podría contarte que paren la inundación. Un día estaba con el padre Cajade, padre sacerdote en La Plata, tomando unos mates, y me dice que lo van a visitar del gobierno nacional, año 2003, una importantísima figura del gobierno nacional de Néstor Kirchner, todavía no habían llegado al gobierno, lo viene a visitar y le cuenta a él todo lo que se proponía hacer Néstor en su gobierno. Y bueno, y entonces en un momento el padre Cajade le dice, la verdad que, bueno, gracias por haberte tomado ese trabajo, de venir a explicarme. Y yo estaba ahí llevando mate, ¿me entiendes? Y le dice, yo te agradezco mucho que me hayas venido a contar todo esto, lo invitan a un acto. Dice, bueno, capaz que voy, si puedo. Pero dice, mirá, nosotros todos los días salimos a tirar salvavidas. Nosotros salimos todos los días a tratar de que la gente sobreviva con el agua al cuello. Pero lo que necesitamos es alguien que pare la inundación. Y eso para mí significó un aprendizaje en 10 segundos de lo que significa una política social. O contarte, bueno, vos capaz que la conociste, porque en la escuela 7 mi maestra de primero a tercero fue Estela Caballero. Sí. Que después fue una persona que tuvo un desarrollo enorme, pero a 600 kilómetros donde atiende Dios, ¿viste? Donde no llegan las luces. Pero tuvo un desarrollo enorme en lo que fue alfabetización de adultos, ¿te acordás? Sí, fue la primera alfabetizadora de Bahía Blanca ella. La primera alfabetizadora, hay una calle que le hace honor en Bahía Blanca. Bueno, fue mi maestra de primero a tercer grado. Y yo luego descubrí, bueno, vos sabés que pude hacer la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de El Salvador y descubrí que yo tenía alguna dificultad vinculada a cierta hiperactividad, cierta desatención. Mirá qué grande que era. Y así pude hacer estudios secundarios, universitarios. Todas esas historias que te estoy contando. La de una chica que un día sale bien del consultorio y me dice, le voy a traer un regalo. Le voy a traer unos peces. Digo, no, mirá, yo no tengo pecera. Y entonces me pregunta, ¿usted sabe cómo se meten los peces en una pecera? Y yo le dije, no sé, de a uno. No, no, no. Dice, ¿usted no sabe? No, no, la verdad que no. Y me explicó cómo se hacen para meter los peces en una pecera. Y ahí aprendí la importancia de anticiparse a las situaciones. Y ahora nos dejaste intrigados. ¿Cómo entran los peces en una pecera? Bueno, ahí Florencia, vos sabés que el libro tuvo mucho... Bueno, ¿por qué Abel Pintos no pudo hacer el secundario? Porque a mí me tocó ser el director de la escuela donde Abel hizo... Bueno, no pudo terminar. Él lo contó hace un par de años en el diario La Nación y en el diario Perfil. Y lo contó. Contó que retomaba el secundario a través del plan Fines. Sí. Y bueno, no pudo hacer su secundario. Y ahí está también, ¿por qué no? Y a mí me parece que es una escuela que siempre necesita adaptarse. Y bueno, un chico que no quería entrar a la escuela, que se quedaba al lado de un árbol, de un árbol que estaba frente a la puerta, y si lo querías hacer entrar, te mordía, te rasguñaba. Bueno, ¿cómo ese chico logró entrar a la escuela? Logró entrar al aula. Logró terminar la escuela primaria. Hoy es jefe de una planta del polo petroquímico de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, todas estas historias, 21 historias hermosas, sinceramente, que nos vienen a recordar para qué está la escuela, que nos vienen a recordar que la escuela debe retomar eso, de poner el corazón en el centro de la actividad, el vínculo en el centro de la actividad, están en historias educativas. Y también está la invitación a que sigamos compartiendo historias. Quería contar, por último, que esto fue un trabajo muy delicado, porque, bueno, son historias de las cuales yo he sido protagonista, pero hay coprotagonistas. Entonces, bueno, tuve que tomar contacto con ellos, a ver si me permitían, algunos me permitieron contar la historia, pero no poner su nombre, pero sí estaban contentos en que su historia pueda servirle a otros. Y otros no, me dijeron, sí, Claudio, qué lindo. Les mandé después el producto final. Y, bueno, así se llegó a las 21 historias que comparto en esta oportunidad en historias educativas y que vamos a presentar el 8 de mayo con mucha alegría en la Feria del Libro. Claudio, y quien compra el libro y lee el libro, yo ya lo he leído y, bueno, tengo mi juicio formado, pero vos, ¿qué crees que va a pasar con esa persona al cabo de leer? ¿O cuál fue tu objetivo? ¿Qué te planteaste que le suceda al otro cuando termine de leer historias educativas? Bueno, la primera cosa, gracias por la pregunta. Y me muero por saber si te gustó. Pero bueno, te cuento. Lo primero es qué lindo que esa persona empiece a rememorar sus historias educativas. Porque seguro que las tiene. Ya sea por virtudes, por cosas que estuvieron bien en su vida, o también por defectos, por cosas que le han dejado heridas, heridas de las cuales seguro ha podido superar, otras que tal vez sigue llevando a cuesta, y bueno, ya las va a ir superando. Pero seguro que en su vida ha habido historias educativas. Y sinceramente estoy... Quisiera que eso sea lo primero que pase. Que lo lleve a la lectora, al lector, a hacerse presente esas lindas historias, esos lindos momentos que uno pasa en la escuela, que uno pasa a veces en una iglesia, en un club. Bueno, en el caso mío hay muchas historias que tienen que ver con mi tarea como psicopeadogo, en los policonsultorios de la Unión Obrera Metalúrgica, y en Bonacorce y Servicios Sociales. Bueno, la verdad que hay muchas más historias, hemos querido presentar estas 21, y una maestra, Norma Fernández, que fue la primera que leyó historias educativas, escribe muy lindo también, y le pedí, digo, mirá, ¿no te gustaría publicar? Vos nunca publicaste nada. Y me dijo, mirá, a mí me gustaría alguna vez poder publicar dos cuentos. Y le digo, dale, dámelos. Y bueno, la editorial no estaba muy acostumbrada, pero la gente de Editorial Sikus, la verdad que ha sido una gente muy piola, muy buena, que nos ha acompañado mucho en esto, y entonces tienen 21 cuentos míos, y dos de Norma Blanca Fernández, que estoy seguro que lo que queremos es eso, ¿no? Que a la gente se le haga presente sus historias educativas. Y por otro lado, que volvamos a poner esperanza y confianza en el proceso educativo, en la escuela, en lo que nos pasa con todo eso, ¿no? En el otro, en el otro que nos tiende un pedazo de su corazón. ¿Qué tal, Claudio? Jorge te saluda. Yo voy a repasar los datos de tu libro para los oyentes que quieran participar de la presentación. Es el 8 de mayo en la Feria del Libro, y el libro se llama Historias Educativas, de Claudio Mazón Castiñeira. Tal cual, así es. Y en la sala, Bío y Casares. En la sala, claro, Bío y Casares, ahí hay que estar medianamente puntual, porque, bueno, se presentan muchísimos libros, como vos decías, Guillermina, es el evento cultural más grande de Latinoamérica, algunos dicen más grande de Hispanoamérica, entonces se presentan libros muy rápidos, muy seguidos. Nosotros tenemos de 17 a 18 para poder compartir. Luego, seguro, seguiremos en el stand o seguiremos en otros espacios. Pero, bueno, están todos invitados a hacerse del libro, a disfrutarlo, sobre todo a disfrutarlo, y que, como te digo, les permita revivir sus propias historias educativas. Y si se animan, en la última página, bueno, si quieren compartir alguna historia, acá estoy con muchas ganas de escucharlos y escucharlos. Bueno, Claudio, gracias. Te deseo el mayor de los éxitos. Sé que así será, porque cuando uno pone el intelecto, las cosas funcionan, pero cuando uno pone el intelecto y el corazón, el proyecto está destinado al éxito. Así que, bueno, yo brindo por estas historias educativas y celebro la afectación. Esa es mi palabra para concluir y para resumir lo que me generó historias educativas. El poder ser afectado y poder afectar a otro. Así que, éxitos. Muchas gracias, Guillermina. Ya sabés que me estoy emocionando con tus palabras y espero que realmente todas aquellas personas que en esta nota se sientan invitadas a venir no hagan más que entrar en Editorial SICUS y ahí pueden sacar la entrada para que ese día puedan ingresar a la feria en forma gratuita. Éxitos, Claudio. Gracias por haber pasado por Punto G. ¡Gracias! ¡Gracias!